Buen día a todos los compañeros, a las compañeras Giselle, Ricardo, Martín y vos Nahuel. Entonces, largo. Largue, sí, largue, largue, lo escuchamos, señor. Bueno, yo no voy a hacer mucha introducción de contexto porque la han hecho anteriormente, solamente voy a hacer dos referencias para ubicar lo que voy a decir después. Diría mi madre, saltaron de la sartén al fuego. Eso es para explicar el resultado de las elecciones. Y lo otro que quiero decir, para ubicar el contexto, es que uno de los responsables de la quiebra del Estado Nacional durante el gobierno de Macri, que fue ministro de Finanzas, fue uno de los tres que liquidó el préstamo del FMI de 45.000 millones de dólares en su gestión de tres meses, le dio a sus amigos de las grandes empresas para que se llevaran al exterior 15.000 millones de dólares. O sea que hoy tenemos, para pagar el incendio de Macri y Caputo, lo tenemos a Caputo, Macri y Milén. Bueno, el resultado no puede ser otro que mayor incendio. Cuando Milén estaba en campaña, nos dio una mano, nos dio una mano porque estábamos un poco achanchados nosotros y él hablaba tanto en contra del Estado que tuvimos que sacar nuestra concepción quebarista, marxista del Estado, para contestarle a Milén. Lo que pasa es que él está en contra de una parte del Estado, está en contra de la parte del Estado, que es la parte administrativa, porque como él, buen representante, al igual que Macri y Caputo, empleados de BlackRock, el principal fondo de inversión, principal fondo del capital financiero internacional, no necesita la administración del Estado, porque la administración del Estado son ellos. Este es un paso más en la vuelta de tuerca de la expansión del capital monopolista y del imperialismo. Pero sí mantienen la parte esencial del Estado capitalista que es la parte represiva, y que ya la están poniendo en juego con la ministra de Seguridad que ha sacado un protocolo que vamos a ver qué pasa, porque no es tan fácil hacer los caprichos que quiere la señora. Bueno, dicho esto, nosotros vamos a, como hicimos, contrapusimos nuestra concepción del Estado, vamos a contraponer nuestro programa que, porque uno ha escuchado, dice que a Milén le dicen Semana Santa, porque no se sabe si va a caer en marzo o en abril. Otros dirigentes han dicho que en seis meses le va a agarrar la depresión. Bueno, nosotros no sabemos si va a estar tres meses, si va a estar seis, o va a estar los cuatro años que le toca, pero sí sabemos que vamos a tener que luchar contra él, y en algún momento ocurrirá lo que tiene que ocurrir, que este gobierno caiga, y esperemos que caiga de la mejor forma posible. Pero como en el 2001 nosotros hicimos esa experiencia y fuimos, fue demasiado espontáneo, que fue bueno, pero fue muy espontáneo, no teníamos programa, no teníamos propuesta, no teníamos organización, no teníamos Frente de Liberación Nacional. Entonces nosotros partimos de que tenemos que tener programa y que tenemos que tener propuesta política. Entonces nosotros titulamos esto Capital Financiero Internacional o Revolución Productiva. Porque nos preguntan a nosotros, ¿cuál es el programa de ustedes ahora, después de todo lo que pasó con el socialismo? Bueno, el socialismo hoy es la revolución industrial y el poder popular. Nos preguntan, ¿de qué versión de poder popular son ustedes? Y vayan y lean nuestra historia. Nosotros hemos escrito toneladas de libros diciendo cuál es nuestra concepción de la revolución industrial y del poder popular. Bueno, si hay otras visiones del poder popular que la expliquen nosotros, a ver, ya la hemos explicado un montón de veces. Entonces, bien, ¿es posible una revolución industrial en la Argentina? Porque no hubo revolución. Hubo un intento de revolución industrial, como bien dice Silvio Frondizi, uno de nuestros referentes político-ideológicos, que fue un intento de revolución industrial inconcluso. Nosotros creemos que hay que retomar la bandera de la revolución industrial. ¿Y por qué es posible hacerla? Porque Argentina tiene los recursos para hacerla. Tiene alimentos, tiene materias primas y tiene energía. Es el primer, la base de cualquier revolución industrial, el primer nivel. Sobreabundancia de alimentos, porque la población tiene que comer, y bien comida, tenemos materias primas. Hay sobreabundancia de materias primas, desde oro, litio, tierras raras, petróleo, gas. Bueno, tenemos, bueno, y energía. Ahí mezclé un poco energía. Tenemos petróleo, tenemos gas. Tenemos litio para las nuevas tecnologías, que le llaman energías limpias. O sea que el primer nivel estamos muy bien. Lo que no hay que hacer es exportar, porque no, la parte de energía no somos sobreabundante. Eso no, ese es un verso, eso de chavar el gasoducto que cruza toda la Patagonia para ir a dónde. ¿A dónde va ese gas? No, el gas tiene que ir a las fábricas y a las industrias que creen la revolución industrial argentina. Segundo nivel. Primer nivel de complejidad de la industria, está la agroindustria, industria textil, sectores de la industria de la construcción. Todo eso estamos bien, lo podemos abordar, tenemos materia prima y tenemos manos de obra calificadas. Un segundo nivel es el nivel de la segunda revolución industrial, el motor de combustión interna y la electricidad, que se expresa concretamente en la producción de automóviles, trenes, barcos, aviones. Algunas cosas hacemos, otras no hacemos, pero estamos en condiciones de hacerlo. Y el nivel más complejo de la tercera y cuarta revolución industrial, algunas cosas hacemos, algo de inteligencia artificial, tenemos maquinaria moderna, pero es insuficiente. Brevemente vamos a explicar lo que los economistas heterodoxos han llamado cuello de botella de la economía argentina. El origen de la deuda externa argentina es el cuello de botella de la economía argentina, es que la industria argentina que existe y es importante, no genera las divisas para su propio desarrollo. Entonces hay dos alternativas. O sacamos de lo que tenemos, o vamos al endeudamiento externo. Bueno, desde 1975 y que se consumó a partir de 1976, se orientó decididamente hacia el endeudamiento externo y las pruebas están de, bueno, lo que ha pasado de 1976 hasta acá, cuatro hiperinflaciones, un país estancado, el producto bruto per cápita aumentó 0%. Este es el resultado del neoliberalismo y que el anarcocapitalismo liberal viene a profundizar, porque ahora, como dije antes, no solamente vamos a depender del Fondo Monetario Internacional, sino del capital financiero internacional, que no tiene bandera, no tiene patria, no tiene nada. Solamente tiene que llevarse los recursos de la Argentina. ¿De dónde vamos a... bueno, y la otra posibilidad es el ahorro interno. El ahorro interno, parte del ahorro interno también se lo han llevado para el endeudamiento externo, que es el producto del trabajo de los trabajadores. Tenemos trabajadores fabrieles, trabajadores de los servicios, trabajadores del campo. Bueno, toda la riqueza producida por los trabajadores, en gran parte, se ha ido a través de distintos mecanismos. Entonces, nosotros, ¿a dónde tenemos que apuntar para el ahorro interno? El 50% del Producto Bruto Interno, el 50% del Producto Bruto Interno, repito porque no me estoy equivocando, se va en dos rubros. El 10%, doy término medio, el 10% en fuga al exterior, de distinta manera. Fuga al exterior. No vamos a entrar en los detalles, pero todo el mundo sabemos que hay un PBI en el exterior. Y el otro 40% en gasto suntuario de la burguesía. La burguesía argentina gasta el mismo nivel que la burguesía de los países desarrollados, de Francia, de Alemania, de Estados Unidos, de Japón. No de China. En China, que es un país desarrollado, dice, no, señores burgueses, no se patinen la guita. Gámenla y la reinvierten. Acá nosotros tenemos una burguesía parasitaria que se patina el 40% del gasto suntuario. Entonces, bajando a la mitad el gasto suntuario, 20% del Producto Bruto, eliminando la fuga al exterior, cepo, no un cepo, tenemos que poner 25 cepos. Uno por cada provincia y uno a nivel nacional. 25 cepos para que no se vaya un solo mango del producto del trabajo de los argentinos. El producto del trabajo de los argentinos se tiene que invertir en el desarrollo de la Argentina. El tercer y cuarto nivel de la revolución industrial, ¿cómo lo vamos a afrontar? Con los recursos obtenidos, con ese 30% del Producto Bruto Interno que ahora se va al exterior o se gasta en pachanga de la burguesía, bueno, eso tiene que ir a producción, construcción, fábricas, infraestructura, puertos de aguas profundas a la salida del río de la Plata y sacar todo ese cáncer que tenemos en lo que le llaman la hidrovía del Paraná y tener un transporte marítimo de barcos y barcazas fabricadas en la Argentina. Pero también tenemos que multiplicar por 10 o 12 o quizás más del presupuesto de investigación, el CONICET, el INTE, el INTA, las universidades argentinas. Tenemos instituciones y tenemos inteligencia como para poder desarrollar los máximos niveles de lo que se le llama la tecnología de frontera, la tecnología artificial, 5G, las autopistas informáticas, todo eso no está fuera de las posibilidades de la inteligencia argentina. Lo único que necesita para ser desarrollado masivamente es multiplicar por 10 o 12 el presupuesto. Muy bien. Daniel, a ver, cierre, ciérreme, que se nos va el tiempo para que hagamos un cierre y vamos. Bueno, le hago el cierre con la otra parte que es la del poder popular. Muy sencillo el poder popular. Nosotros tenemos que en este proceso de lucha para voltear a este gobierno de la forma que sea, pero voltearlo al fin, a través de la lucha, tenemos que desarrollar asambleas de base en los barrios, en las ciudades, coordinar a través de los representantes en asambleas regionales y provinciales, construir un poder de participación directa del pueblo y de los trabajadores que tomen las decisiones en los niveles que les correspondan. Y a nivel nacional tendremos que discutir si el Ejecutivo se elegirá en elecciones directas o a través de las asambleas populares. Entonces, para concluir, nuestro programa de los guevaristas argentinos es el poder popular que realice la revolución industrial para la independencia nacional y el bienestar del pueblo.